A mí no me importa El contrincante O contra quien vaya A mí me importa demostrar Por qué he sido el campeón mundial A nivel nacional e internacional Esta noche les voy a demostrar Quién es Héctor Garza No me importa el perro, no me importa el tejano No me importa el toscano, no me importa la mesión No me importa a nadie, nada más vengo a demostrar Esta noche quién es Héctor Garza Aventando lámina Velocinas de alto calibre Con sed de venganza Mujeres vampiros Escuadrón aéreo Con antojo de yurrar Resultaron lobas las muñecas A correr señores Cara a cara en el cuadrilátero Sometiendo a este par de impostores En este momento inicia Tercera caída Después de esta noticia La verdad que estoy Todavía no lo creo Héctor Garza Ustedes lo conocen Era una persona que no tenía enemigos Todo mundo quería Héctor Garza Se siente bastante feo Era mi hermano Y pues Nada más Ahora sí que nos va a estar esperando Porque él Ya está en un mejor En un mejor Lugar que nosotros Pues con esta triste noticia Que sucedió el pasado domingo Iniciamos con este programa De tercera caída De parte de todo el equipo De TBC Deportes De parte de los que hacemos Tercera caída Enviar un abrazo A la familia de Héctor Garza Por este fallecimiento Lamentablemente El cáncer le gana la batalla Pero esto tiene que seguir Bernardo Muy triste noticia Así es José Manuel Amigos de TBC Deportes Gracias por acompañarnos Efectivamente Pues la familia Luchística de verdad Está muy triste Por esta Esta noticia lamentable Y como lo comentas El cáncer pulmonar Derrotó ahora A Héctor Garza Pero bueno Como lo dice el perro Hay que recordarlo Con una gran sonrisa Él está en un mejor lugar Y por supuesto Un gran abrazo Y todo nuestro apoyo Para la familia Solano Segura La familia de Héctor Garza Pues nosotros vamos a continuar Tenemos algunos recuerdos Con respecto de la carrera Una carrera muy importante Creo que se debería poner Como uno de los máximos Pesos completos En la historia De la lucha libre mexicana Así es A lo largo de este programa Vamos a recordar Varias facetas De Héctor Garza Pero por lo pronto Vamos con la lucha Se hizo Un día como hoy Pero de 1991 Blue Blazer Se enfrentaba Entre Kanek En el toreo De cuatro caminos Máscara contra máscara Una gran guerra Que se vivió Aquella tarde De domingo De esos clásicos En el toreo De cuatro caminos Kanek en su mejor momento Sin duda Todos los extranjeros Iban directamente A enfrentarse Al campeón mundial Completo De la UWA Y este canadiense Vaya Que le provocó Muchos problemas Al gigante tabasqueño Una semana antes Habían disputado Un campeonato A la siguiente semana Se dio la lucha En revancha Pero fue De máscara Contra máscara Ya después conoceríamos Quien se escondía Tras la incógnita De Blue Blazer Pero En una buena contienda En donde la dominó El canadiense No pudo escaparse De la patada El centón de Kanek Y con esto La cuenta de los tres segundos Y se daba a conocer El rostro de Owen Hart En el toreo De cuatro caminos Y después sería Una gran estrella En WWE Pero ya era una gran estrella En México Y se dieron a conocer Los pormenores De Triplemanía 21 A llevarse a cabo El próximo domingo 16 de junio En la arena Ciudad de México Y vaya sorpresa Porque Conan Había invitado A Dr. Wagner Jr Dr. Wagner al final Le da la espalda Y se une al ejército De tripla Y esto va a desencadenar En una gran guerra Sí, porque se hicieron De palabras Estos dos gladedores El campeonato latinoamericano Que estará en juego Entre el Mesías Y Blue Demon Jr Se ha desconocido Oficialmente A L.A. Park El Tejano Jr Que estará jugando Su campeonato Su mega campeonato Y está la lucha estelar Cabellera contra Cabellera Yo voy a dar Lo mejor de mí Creo Y me imagino Que también Blue Demon Va a dar Lo mejor de él Y creo que Va a ser una lucha De cátedra de lucha Obviamente Tanto internacional Como mexicana Y estoy sumamente listo Que toque esa campana Para enfrentarme Con Blue Demon Jr Yo quisiera Que hubiera Un intercambio De conocimientos luchísticos Pero veo Que aquí tienes Que picar en la cresta A la gente De esta manera Entonces De esta manera Hay que hacerlos entender Yo vine aquí A hacerlos luchar Si la verdad Es que no estoy Muy de acuerdo Aunque Triple Haya tomado Esa decisión En ese tipo De lucha Pero pues bueno Que puedo hacer La verdad Es que No hubiera querido Que me dieran Esa ventaja Porque al final De cuentas Es una ventaja Y no creo Que al rato Cuando yo salga Avante Con ese campeonato Se me diga Que fue porque El otro luchador Venía disminuido La verdad Es que Espero solamente Que se haya preparado El que sea De los dos O que El que sea Que vaya a resultar Finalista Que se preparen bien Porque conmigo No va a ser Cosa fácil Y es más Pienso romper Un récord Más dentro De todas las luchas Que en el campeonato Que he dado Derrotarlos Más rápido Que nunca Ahorita Ya es un mano a mano Yo creo que Él habla mucho Despotrica mucho Que no Que Triple A mete mucha gente Yo creo que Pues Cayeto se ve más bonito Puesto que él mete perros Y yo O sea salen perros Hasta debajo De las pinches piedras ¿Eh? Y yo creo que Es el momento En que se quede callado Y que en verdad Acepta este reto Que ya Ya está por demás Decirlo Que es cabellera Contra cabellera En un mano a mano Contra este Cibernético Yo ya no quiero más Rey de reyes Ni megacampeonatos Quiero una lucha Cabellera Contra cabellera Cibernético Hijo del perro Cada perro Viene en su dueño Acepto esa lucha Cabellera contra cabellera La acepto No hay más que decir En que en Bremania 21 Cabellera contra cabellera El hijo del perro Aguayo contra cibernético No tengo más que decir Cibernético Ahora más grande que nunca Acepta la Viven acción La emoción Y la pasión Cuando dos acerren los rivales Con una historia De más de una década de destrucción Se miden En un cuero de honor Cabellera versus cabellera Cibernético Versus hijo del perro Aguayo Solo un poco para el dulce Vector de la victoria Es la fiesta más grande Para los amantes De la lucha libre Cibernético Pues eso es lo que se presenta En la Arena Ciudad de México Este domingo 16 de junio Cabellera contra cabellera El evento estelar El hijo del perro Aguayo En contra del cibernético Sí, el hijo del perro Dice que le dedica la victoria A Héctor Garza El querubín Su gran compadre Por el campeonato latinoamericano Vacante el Mesías Contra Blue Demon Junior Va a ser muy interesante Esta lucha Y el que gane de Chessman Y Heavy Metal Directamente por el Mega Campeonato Ante el Tejano Junior Y ayer tuvimos en vivo Toda la conferencia de prensa De Triple Manía 21 Y nos vamos a este El recuerdo de la última lucha De Héctor Garza En San Luis Potosí En el evento Héroes Inmortales De Triple A En donde iban ingresando Distintos luchadores En un torneo Tratando de conseguir al vencedor Este es el último Recuerdo que tenemos Héctor Garza Sí que físicamente Se mantenía entero Unos días después Iba a dar a conocer La noticia De que Le habían Detectado el cáncer pulmonar Y que tendría que retirarse De los cuadriláteros Para dedicarse A las quimioterapias A todo el tratamiento Y bueno Eso sucedía En octubre del 2012 De las últimas veces Que se le vio Héctor Garza En un cuadrilátero O hexadrilátero En su caso Ya vivía en Monterrey Incluso allá Estuvo con Su familia Enfrentándose Algunos de sus familiares En la arena Coliseo de Monterrey Pero creo que así es Como debemos de recordar A Héctor Garza Un hombre que Siempre fue admirado Por sus compañeros Por toda la calidad Internacional que tuvo Y como lo decía Al principio del programa Él había ostentado Ya títulos nacionales Y títulos mundiales Sí, de hecho Se quedó con el Campeonato nacional Que ahora tendrá que Bueno, está vacante Obviamente él Se quedó como Eterno campeón Nacional De los pesos completos Así es como recordamos A Héctor Garza Después de la pausa Continuamos con más De Tercera Caída Todo sufrimiento Purifica el alma Porque una persona Con un ángel Como él Pocas veces El hecho de la partida De un compañero de trabajo Es como perder un familiar Y la familia De la lucha libre Está de luto Por la pérdida De Héctor Garza Y vamos a recordar Una gran hazaña De Héctor Garza El 7 de noviembre De 2004 En Orlando, Florida Una gran batalla A manera de Royal Rumble La División X En el Victory Road Uno de los pavos Por eventos De una empresa TNA Que comenzaba A tomar mucha fuerza En Estados Unidos Sí, y con participaciones De luchadores mexicanos Ahí dejaba afuera Chris Saben En contra de Kazarian Se iba a medir En la última parte Con ese mortal Hacia atrás Después las patadas En la espalda Una buena etapa La que tuvo Héctor Garza Se habló mucho Por la salida Que tuvo de esta empresa Ahí invierte El toque de la espalda Sobre Frankie Kazarian Y se lleva la victoria Y con esto También se llevaba La copa Que estaba en disputa En este evento Victory Road Feliz Feliz por regresar Otra vez aquí TNA La empresa Que me ha abierto Las puertas Y haber ganado Este torneo Este torneo Que significa mucho Para mí Y para abrirme Las puertas Aquí en Estados Unidos Y también A toda la gente hispana Que siempre ha apoyado TNA Los invito A que nos sigan apoyando Y los invitamos El próximo sábado 8 de junio IWL Tiene gran función Estelar Donde Lugar Saitán En contra de Crazy Mary IWL Viene con todo En el mes de junio El próximo sábado Allá en Atizapán Además Guerra de Empresas Ex Consejo Mundial De Lucha Libre Integrantes De la Alianza Universal Integrantes de DTU Integrantes del Grupo Internacional Revolución Triple A Del Norte de la República De la Familia de Tijuana Todos estos gladiadores Estarán disputando Esta guerra de empresas Este próximo sábado 8 de junio El evento estelar Revancha En Super Libre Por el campeonato De Tercias Los porros Los campeones En contra de los Psycho Circus Allá en Atizapán El sábado 8 de junio Y nos vamos A lo sucedido En el 46 aniversario De la Arena López Mateos La segunda parte Vimos lo que sucedió En la Copa Universo La semana anterior Y ahora la oportunidad De ver esta eliminatoria Por el campeonato De peso ligero De la Alianza Spider Boy Rey Cristal Suicida Freelance Flamita Yakuza Sádico Las grandes figuras De la Alianza Universal De Lucha Libre Y algunos invitados especiales Para buscar al nuevo campeón De los pesos ligeros Eita por supuesto Representando a los japoneses Ahí Rey Cristal Acaba con Spider Boy Y era hasta que uno Quedara con vida Rey Cristal También iba Hacia los vestidores De regreso Por cortesía De Mike Segura Aquí buscaba el tornillo Se metía con las cuerdas Iba a aprovechar Sádico Con el mortal Hacia enfrente Cayendo sobre Flamita Y sobre el suicida La desbucadora El castigo A la espalda Para Freelance Y con esto Quedaba eliminado Después Flamita Con la plancha De 450 grados También iba a dejar En el camino Al Rey Cristal Super Frankenstein Y el suicida Quedaba eliminado Iban quedando menos Flamita Atacaba con todo Yakuza Loba escapar Este Yakuza Lo estrella de cabeza Y así Consigue la rendición Le cuidaban solamente dos Sádico Y Yakuza Dos Grandes figuras De la Alianza Universal De Lucha Libre Poco a poco El arte marcialista Fue acorralando Aunque le costó mucho trabajo Quitarse de encima A Sádico Que ya ha tenido Este título Yakuza De esta forma Lo atrapa El giro Con desnucadora Le cuenta los tres segundos Así que Yakuza Es el nuevo campeón ligero De la Alianza Universal De Lucha Libre Y la verdad Si es algo difícil Ya que Yo tenía un peso más Tenía un peso más Ahora si que Pesado Era más pesado Y tuve que bajar Para poder entrar Esta categoría Tuve que entrenar Más fuerte Muy dura Y dedicarme a esto Ya que es algo Que me apasiona Me gusta Y estoy enamorado De la lucha Entonces Esto es algo Que le dedico A toda la gente Y a mis padres A mi familia A Yuriko Gracias por apoyarme En todo momento Y la lucha Contra su propio compañero Y así Los exitosos Estaban de regreso Aunque había molestia Con el público De parte de Ricky Marvin Y de Super Crazy Castigo fuerte Por parte de Joe Lida Después el doble Rodillazo A la espalda De Ricky Marvin Suplex Y la lanza Que llegaba Desde todo lo alto De Marvin Entendiéndose bien La tarántula De Crazy Boy Ahí quedaba atrapado Joe Lida Y con esto Super Crazy Y Ricky Marvin Tienen su primera defensa Como campeones UW en parejas Pues bueno Seguimos viajando Por el extranjero Vamos a Juntos nos vamos A Japón Regresamos a México Nos vamos a Alemania Exactamente Y pues bueno A seguir dándole Brilla los cinturones Por allá Y a seguir poniendo El nombre de México En alto Como hasta ahora Lo hemos estado haciendo Sin ayuda de nadie Sin ayuda de ninguna empresa Y todos Óiganlo Que quede muy claro Nadie Nosotros no le debemos Nada a nadie Nosotros hemos hecho Nuestra carrera Solo si nos ha costado Lágrimas, sudor y sangre Si Como lo oyen Exitosos Para ratos señores Y nos vamos a la batalla Que fue de apuestas Máscaras en juego Encerrados en una gran jaula Los traumas Los compadres extremos Escucho el roto Leviatán Epitafio Cerebro maligno Todos buscando Salvarse De esta gran jaula Donde una máscara Iba a caer El sufrimiento De Chucho el roto Que estaba solo Después ahí enviaban Sobre la reja Los compadres extremos Aquí Buscaba escaparse Pero Con muchos problemas Y venía De regreso Y el primero Que se escapaba Por parte de los bastardos Era Epitafio Después le seguía El violento Jack También Aeroboy Saludaba la máscara Leviatán Le seguía Se iban acabando Solamente quedaban tres Cerebro maligno Trauma Chucho el roto También quedaba Epitafio Tiraban cuatro En este momento Hasta que el trauma Segundo logra salir Ahí no podía Blasfemia después Ese contacto Sobre la cabeza Ahí El sillazo Sobre la espalda Vaya momentos En los que se vivió Hasta que al final Tuvo que llegar Chucho el roto Para interrumpir el camino Al final Se quedarían en duelo Mano a mano Chucho el roto En contra del cerebro maligno Si llegaba Iron Love Para apoyar A su gran compañero Y también muchas veces Rivales Y en este duelo Mano a mano Chucho el roto Resultó más poderoso Y salvó la máscara De una manera Muy dramática Celebrando 46 años De historia De la arena López Mateos Conocimos el rostro De Marco Antonio Jiménez Jiménez Urindo del municipio De Tultitlán En el estado de México Con 8 años Como luchador profesional No hombre Definitivamente Mira Problemas con los traumas Con violento Yaga y Roboy Bastardos por todos lados Donde nos enfrentamos Con los apocalípticos Aquí en la casa Y luego yo solo Creo que fue difícil Pero mira Aquí está La recompensa En este gran aniversario De la López Mateos Duele mucho Y duele demasiado Pero como dicen Se perdió una batalla Mano la guerra Llevamos por todo Chucho el roto Iron Law Vamos a acabar con ustedes Ya no tiene nada Que apostar Iron Pero sus campeonatos Van a estar aquí Les vamos a demostrar A todo el público Que estamos bien preparados Y que los profesores Que tuvimos Nos enseñaron bien Recibiendo el apoyo Bueno Llegaba la batalla Que sería la gran despedida Para Pesadilla Lo tuvimos la semana anterior Ha renunciado al campeonato Ultraviolento Hoy Ha salido Con destino A Japón Y bueno Esta sería su última lucha En México Ahí en contra De Lucky Boy Rocky Lobo La patada a la cabeza DDT para Drastic Boy Aquí Un buen contacto Que le estaban dando A Lucky Boy Recibiendo esos golpes Y después La quebradora Está en un gran momento Drastic Boy Como campeón De alto impacto La patada de Tomahawk Después el doble rodillazo Combinándose bien La pareja De Drastic y de Pesadilla Ahí la pareja De Hacker Y de Rocky Lobo Cuando buscaba Llevárselo con ese azotón Se recuperaba Rocky Lobo Después el suplex De Tomahawk Contra estómago Desducadora De Hacker Para Lucky Boy El sillazo Sobre Las sillas El impacto Hacia afuera del cualidátero Y ahí El primero En dejar fuera A Tomahawk A Rocky Lobo Quedaban dos parejas Con vida El impacto Hacia el frente Después esa guillotina Con tiro Otro castigo más El suplex Por parte de Pesadilla Y con esta manera De clavar la cabeza Sobre Tomahawk La victoria Se la llevaba Andrastic Boy Y Pesadilla Y se da despedida De sus compañeros Yo sé Yo sé Que hay mucho talento Dentro de mi empresa DTU Y puede haber Un digno campeón Así que Señor comisionado De todo corazón Le entrego aquí El campeonato DTU Yo lo recibo Pesadilla Y también Yo sé Que te vas a ir a Japón Que te vaya bien De parte de la comisión De parte de todos Tus compañeros Y yo espero Que de este cintrón Salga un Gran campeón Como jueces tú Gracias Muchas gracias Y llegaba el gran evento estelar Oficialmente Se dio a conocer La renuncia Entonces la lucha estelar Era por el campeonato Que acababa de dejar Pesadilla Cíclope Yo líder Super mega Crazy boy Grandes exponentes De la lucha ultraviolenta Incluido la hormiga Por supuesto Y The M.Extreme Estaban en la gran batalla estelar Ahí el castigo Crazy boy Con esa silla Después azotando A Cíclope Que fue el primero En sangrar Dentro de esta batalla Ahí las patadas fuertes Que se llevaba La hormiga Ahí la combinación Junto con The M.Extreme Y la potencia El campeón consagrado DTU Como lo es Joe Leader No había un claro favorito Por la gran calidad Y la furia De todos los involucrados En esta batalla Hasta allá llegaban Las púas Utilizadas de buena forma A su favor Por parte de Crazy boy Tablas Lámparas Ya varios artefactos Arriba del ring El vuelo de Superman Hacia afuera Sobre Cíclope Después con ese tambor Castigaban A la hormiga Con el banco En la esquina Porque la esquina Estaba cubierta De alambre de púas El lazo de Yonky Hacia afuera Castigado por Joe Leader El rodillazo A la cabeza Con la silla incluida El suplejo El suplejo Hacia las púas Aquí regresaba Así voy a defender esto Con mi propia vida Con quien sea Donde sea Si es necesario Morir a la raya Lo voy a hacer Y este es un mensaje Para todos Para todos aquellos Que dicen Ser los reyes De la lucha extrema Cuiden el trono Porque ya llegó Uno más cabrón Y más joven Mexico You're about to be invaded Not by an army Not by a legion But by two predators The American wolves You see our rate of destruction Has gone From Japan To England All over the United States Canada And now comes To Mexico See I'm going to show you Eddie is going to show you A strong style American strong style Is all about So get ready Mexico La casa ha comenzado Así es que espero Y vengan bien preparados Porque les voy a enseñar El Alto Impacto Mexicano El nuevo monarca Del Alto Impacto Julio Mez Del Alto Impacto Ring of Honor Eddie Edwards David Richards Espero Espero que vengan muy preparados Porque aquí El Alto Impacto Es lo que manda Ring of Honor DTU Magnífica combinación Aquí Los esperamos Es que es oficial Los American wolves Vienen a México Vienen con DTU En el mes de julio Y tendrán tres funciones Si 4 de julio Arena Fisión Viernes 5 de julio Arena Querétaro Y el 6 de julio En la arena López Mateos Eso es lo que Hasta este momento Se está mostrando En cuanto a DTU Y esta gira Y en la arena Naucalpan Vaya manera de castigarse Entre Eterno Y el hijo del pirata Morgan Ahí con esos nances Hacia afuera Un buen momento Que están viviendo Los piratas El tope Y ahí Trataba de sorprender Primero terminando Con el pirata Morgan Jr Después Iba a castigar Al hijo del pirata Morgan Pero lograba Invertir el clash Para llevárselo Al toque de espada No observaban Los referis La falta Y ha quedado Un reto muy interesante Entre el pirata Si tienes miedo Y sostienes Tus palabras Como campeón Quiero Una oportunidad Por tu campeonato O un Mano a mano Para que sepas Que yo también Ese lo perde La madre Cabrón Primero Un mano a mano Para demostrarte Que perro Es mejor que tú Y lo entregas A tu paqui De tu hermanito Por el campeonato Como usa la función Del domingo En donde El trauma Primero Y el negro navarro Pusieron en la mesa El campeonato De parejas Del grupo internacional Revolución Ante los piratas Sorprendía El pirata Morgan Después Este castigo Como quedaba atrapado De brazos Y de cabeza Para que se rindiera El hijo del pirata Morgan Y se iba a definir Entre estos dos Ladiadores La primera caída Aprovechaba el trauma Para invertir la casita El toque de espalda La cuenta Llegaba a los tres segundos Y la victoria En el primer episodio Era para la dinastía De la muerte El trauma Lastimado de la rodilla Y sigue bastante Molesto Con esta lesión De las rodillas No lo dejan en paz Y le ha complicado Bastante su desempeño Entonces el negro En ocasiones Y también el trauma Segundo Han tenido que multiplicarse Aquí Llevaban a la lona A la dinastía De la muerte Y con esto Los piratas Daban señales De que seguían En la guerra Camino A recuperar el título El doctor Portocarrero Seguía revisando La rodilla De el trauma Las patadas Por parte del hijo Del pirata Morgan El lazo al cuello Respondía Al tú por tú Y aquí Los dos gladiadores Iban a quedar atrapados Después de que trataba De levantarse El negro atrapado De las piernas Y todo se iba a despedir Con los hijos Tanto el trauma primero Como el hijo del pirata Morgan Aquí al invertir El toque de espalda Iba a quedar lastimado Tenía que ingresar El padre El pirata Morgan Para apoyar A su hijo Buscaba lo negro Del trauma Trataba de acercarse A la cuerda Para que No consiguiera La rendición La palanca Sobre el brazo Del hijo del pirata Y en el segundo Ya no pudo resistir Era mucho el dolor En la pierna El castigo fuerte Del trauma Y con esto Siguen siendo Campeones de parejas El negro navarro Y el trauma primero Escuchamos lo que dijimos Veo que los chavos actuales Están disciplinados Y van más allá Del dolor Con tal De que la gente Salga contenta Con el espectáculo Que se les brinda Y mis respetos Para el pirata junior Y para mi hijo Que aún estando lastimados Le echan más del 100% Lamentablemente Salgo lastimado Otra vez Lleva de mi hombro Pero te puedo decir Que mis respetos Para el pirata junior Lo considero luchador Y sé que siempre que Estemos Enfrentándonos Navarros Piratas Vamos a ver unos encuentros Pero geniales Gracias pirata Gracias señor Y nuevamente Seguimos aquí Campeones de parejas De IWRG Mañana en la arena Naucalpan Por el campeonato Intercontinental De peso medio Eterno En contra del hijo Del pirata Morgan Jueves 30 de mayo A las 8 de la noche Hay que estar al pendiente De lo que sucede En la arena Naucalpan Mañana Y además 100 caras junior Y el hijo del pirata Morgan Contra el pirata Morgan Y el hijo de más cariño 2000 Relevos increíbles Sucedió así Mis planes son Lo que tiene Jeff Jarrett El campeonato Que tiene Jeff Jarrett El campeonato mundial De la NWA Esto es lo que quiero Para el 2005 Yo creo que la gente Que vio la función Vio que Scott Hall Y Kevin Ash Le ayudaron a Jeff Jarrett Si no Yo creo que Ya tuviera la oportunidad De este campeonato Jeff Este 2005 Te lo voy a quitar Jeff Si sucedía Ese 2004 2005 Para Héctor Garza Y la verdad José Manuel Es que él No se dejaba De nadie Ni de Scott Hall Ni de Jarrett Ni de Kevin Ash Si Luchadores Que conoció En WCW En la estancia Que tuvo Garza Después lo iban a rematar Ahí A Scott Hall Con ese Guitarrazo Y le levantaban a mano Rowdy Roddy Piper Fue la carrera internacional Que tuvo Héctor Garza Y lo recordamos así En este programa De tercera caída Yo cuando empezaba Él Me decía Que iba a ser grande Que no me desesperara Mi nivel económico No era muy bueno En la realidad Fuimos una gira De Reynosa Monterrey Laredo Y este Yo no bajaba a cenar Porque la verdad No me alcanzaba O llevaba dinero En mi casa O comía yo Y él me dijo Oye ¿Por qué no bajas a cenar? No pues que Traes dinero Le digo No, no traigo Y él En varias ocasiones Como gran ser humano Que es Me invitó a cenar Varias veces Y eso a mí Nunca se me va a olvidar Y eso nadie lo sabe ¿Por qué? Porque es nada más Era entre él y yo Otro recuerdo Muy importante De Héctor Garza Él apenas tenía 25, 26 años En 1995 Y ya tenía la oportunidad En Japón De hacer equipo Con los Eliminators Y mira contra quién Contra mil máscaras Jimmy Superfly Snuka Y Bob Batum Hoy tres integrantes Del Salón de la Fama De WWE Sí Qué recuerdo Para un joven Héctor Garza Habíamos hablado Con respecto De la carrera internacional Que tuvo WWF en su momento Participando en un Royal Rumble Participando con WCW En esa categoría En la que fueron Muchos mexicanos Y Japón No podía quedar atrás En la carrera De este hombre Que quedó como Campeón nacional De peso completo Exactamente También tuvo El campeonato mundial Completo del consejo Al cual renunció En su salida De esta empresa Pero bueno Tuvo la oportunidad Muy joven De alternar Con mil máscaras Con Bob Batum Y por supuesto Con Jimmy Superfly Snuka En Japón Un gran recuerdo De Héctor Garza De parte de Tercera Caída Y este próximo viernes En la Arena México Nakamura Estará exponiendo Su campeonato Intercontinental En la empresa A New Japan En Contra De La Sombra Y qué invitados Los que tenemos Aquí con nosotros Bernardo Sí, de lujo Los invitados Que tenemos aquí En Tercera Caída La Sombra Nakamura Y tenemos a una Buena amiga Traductora Sureya Mejía Que nos va a ayudar Con el japonés Porque como el monje Está trabajando En las noches Se nos complica El japonés No puede venir Nakamura Bienvenido A Tercera Caída Gracias ¿Cómo se habla En español O en inglés O en japonés ¿Verdad? 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 Y uno Sureya Bienvenida Sí, vamos a estar Él va a decir en japonés Ok Sí, ok Rápidamente Sureya es muy difícil Me imagino El japonés Es un poquito Porque hablarlo es fácil Escribirlo es lo difícil Pero hablarlo así Y la sombra Que está nuevamente Con nosotros Sombra Te has convertido En el hombre Que recibe A los gladiadores Internacionales En el Consejo Mundial Pues se me consideran Así es por algo Es que nada Gracias por esta Invitación Y otra vez Poniendo este campeonato Lo tuve en la Fantasicomedia En enero Y en Tana Comura No lo tuve Hoy aquí en México Es otra oportunidad Y una oportunidad Va a ser mi carrera Y ese campeonato Yo creo que Se verá bien aquí En México Y para todos los mexicanos Y vamos a preguntarle A Nakamura Sobreyes Si nos ayudas Qué opina Nakamura De su rival La sombra Ah La rival Ah Ah Sombra Senju Niして Dona Coto Omo Omo � Bueno Pues he is good wrestler Good wrestler But still young Ah He did more Experiences And So I already Bid him This Intercontinental Patermatch Ah Ah In Januar Y dice que la Sombra es un buen luchador Que es joven, con buena experiencia Que ya tuvo la oportunidad de derrotarlo en enero Por este campeonato Precisamente vamos a ver imágenes José Manuel, de lo que fue la batalla Del mes de enero Y Sombra, platícanos ¿Cómo viviste ese gran combate Allá en el... ¿Fue Coraco en Sol, cierto? Sí, fue Coraco en Sol Coraco en Fantástica Manía 2013 Pues como lo viví, con muchos nervios Ya que es un luchador muy bien preparado Que tiene artes marciales Cosas así Que tiene nervios, ¿no? Y un sueño de obtener ese campeonato Me entregué arriba del ring No lo obtuvimos, pero hoy tengo otra oportunidad Y espero no desaprovecharla ¿Y qué recuerda Nakamura De esa defensa que tuvo por el título? ¿Qué es lo que me ha pasado en ese campeonato? ¿Qué es lo que me ha pasado en ese campeonato? ¿Qué es lo que me ha pasado en ese campeonato? ¿Qué es lo que me ha pasado en ese campeonato? ¿Qué es lo que me ha pasado en ese campeonato? El es muy grande, es muy grande. Este es nuevo, no hay historias. Él pensaba en ganar ese cinturón que nadie lo había portado antes. Y muchas cosas que se han peleado, me gustaría hacer un nuevo cinturón. Él quería tener el sentimiento de tener un cinturón con la fuerza de que ningún otro luchador lo haya tenido. Antes de defender la sombra, yo jugué a Sakuraba, yo soy un luchador. Todos los estilos diferentes. Con todos los estilos diferentes, ha salido otro trabajador. Recuerdo ese cinturón en la cara. Antes de la bomba. Que se lo aplicó a la sombra. Sombra fue ese rodillazo el que te noqueó por unos momentos. Y ahí es donde se te escapó la oportunidad de conquistar el título intercontinental. Pero de inmediato exigiste la revancha. Sí, pedí la revancha. Ese rodillazo yo creo que él lo tiene muy bien hecho. Ha tenido buenos triunfos, como lo dijo él. Lo tuve en el Tokyo Dome con un luchador de MMA. Y yo creo que me ha enfrentado a varios estilos. Tanto Estados Unidos, México, MMA. Luchadores completos. Me ha dado la oportunidad. Este es mi segunda oportunidad y no quiero desaprovecharla. Ahora, siempre vemos que luchadores mexicanos van a Japón por esos títulos. Pero ahora es la oportunidad de disputar este título aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes confiado con esto? No, confiado no. Me siento preparado y me sigo preparando, ¿no? Sigo preparando para este viernes y hasta que no termine la lucha voy a estar contento. Yo creo que voy a dar lo mejor de mí. Me sigo preparando. Ya sé de lo que es Kapan Nakamura. Lo enfrenté en Japón. Lo enfrenté dos veces en el G1. Hace ya dos años en el G1. Perdí. Perdí con él. Hoy lo enfrenté en el Fantasy Comanía este año. Y yo creo que esta oportunidad ahora en México va a ser muy importante. Ya que a la gente le gusta el estilo agarrido y el estilo fuerte que le demuestro. Y yo creo que el estilo de él. Vamos a dar una buena lucha. Seguramente va a ser una gran batalla este viernes. No se lo pierda en la Arena México. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. Nakamura y La Sombra. Camino a lo que va a ser una de las luchas que creo que más valen la pena en este año. En cualquier parte del mundo. La Sombra contra Nakamura. Y le recordamos este domingo en la Arena México. Hay jaula de las pequeñas super estrellas. Tres máscaras y siete cabelleras en juego sin salida este domingo en la Arena México. Siempre lo quise. Nos vimos como hermanos. Crecimos. Venimos de una familia de luchadores. Su papá, sus hermanos. Todos nos hemos juntado y hemos platicado. Hablé con su papá. Lo noté ya muy tranquilo porque él vio descansar a su hijo de algo que ya era muy tormentoso para ellos. Y bueno, a mí me dolió mucho la pérdida de mi compadre Héctor Garza, de mi amigo. Pero le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de tenerlo, de comprenderlo, de compartirlo y de disfrutarlo. Sucedió así. Y recordamos esta contienda, campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre en contra del último guerrero. Fue una gran guerra que le daba Héctor Garza al último guerrero. Era la quinta oportunidad que le daba el último guerrero en la Arena México. Dijo que era la última. Y Héctor Garza la aprovechó al máximo con el apoyo de muchos aficionados. Lo difícil que es el último guerrero como adversario, uno de los luchadores más completos en nuestro país. Pero Garza sacó el coraje y ese día 12 de agosto del 2011 se coronaba por fin como el campeón mundial de peso completo. Y después lo iba a entregar porque se iba a ir con los perros del mal. Después iba a entrar a AAA incluso ahí con el pequeño Héctor al cual enviamos un fuerte abrazo después de esta victoria que tuvo el 12 de agosto del 2011. En paz descanse Héctor Garza con este tipo de recuerdos con respecto de su carrera profesional. Sombra, tú tuviste la oportunidad incluso de hacer equipo con Héctor Garza. Convíble mucho tiempo con él. Sí, me tocó verlo desde niño, verlo desde niño, verlo como estrella. Me tocó de pareja, me tocó en contra. Desde que llegué al consejo y es un luchador que siempre me apoyó. Siempre hablando rudo, hermano técnico, siempre me decía antes de subir, me decía échale, aunque te vaya bien, no te dejes. Y siempre me daba un consejo, casi siempre me lo decía antes de subir de lucha. Y yo creo que le mando el más lindo pésame a la familia y que en paz descanse, ¿no? Un gran hermano y amigo. Y creo Sombra que todas las declaraciones siempre lo recuerdan como una gran persona, ¿no? En vestidores. Obviamente la calidad, bueno, ya indiscutible en el cuadrilátero. Pero como persona también hablan mucho el perro, Blue Demon, Tejano, tú en tu caso. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de convivir en muchas grabaciones con Héctor Garza. Y era una persona muy amable, muy educada, muy tranquila. Y creo que así es como la afición lo está recordando. Pues así lo está recordando. Para mí nunca fue mala onda conmigo. Arriba del reino nos enfrentábamos y era lucha. Abajo era una persona, un gran compañero. Y siempre, siempre me apoyó. Desde que llegué siempre me dijo flaco. Y hasta el momento, después me sigue diciendo flaco. Nakamura, ¿conocía a Héctor Garza? Héctor Garza es un gran compañero. Sí, sí, sí. Sí, tuvo la oportunidad de conocerlo. Incluso hasta la oportunidad de tener un buen contacto con él. Llegaron a salir a comer. ¿Y cuál es la opinión por el fallecimiento de Héctor Garza? Nakura, ¿te? Bueno, él se sorprendió mucho porque la última vez que fue a Japón a regresar, se dio cuenta que tenía el cáncer. Entonces esto para él fue algo muy sorprendente. Bueno, sin duda, Héctor Garza que, como lo comentaba, recorrió el mundo, fue a Japón, fue a Estados Unidos, estuvo en muchas empresas. En México estuvo en todas las arenas seguramente. Y bueno, este recuerdo especial que tenemos de parte de tercera caída para Héctor Garza. Y bueno, para Nakamura. ¿Cómo crees, Nakamura, que sea la lucha del viernes considerando que La Sombra está en casa y tiene el apoyo de su público? En este momento, la Sombra está en México. Mucho de las personas que nos ayudan a apoyar. Pero, si se trata de pensar en ese momento, ¿verdad? ¿Es difícil de pensar en ese momento? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Porque la Sombra está en España. Este, él está... Ya ha pasado por muchas, ¿sí? De igual forma él está preparado y tiene la mentalidad de que él va a poder ganar. Entonces, usualmente, en el campeonato intercontinental es una caída, pero aquí en México, tres caídas. Mucho diferente, pero no hay problema. Buen español. ¿Más difícil? ¿Being three false matches? Solo aquí, solo en México, tres caídas. Solo en México, tres caídas. Ahí puedes tener ventajas, hombre. Sería una ventaja, ya que soy mexicano y siempre he estado en la escuela que se ha dado tres caídas. Pero yo creo que, como lo ha dicho él, él se siente preparado y yo también. Y yo creo que para él o para un luchador que se siente preparado, no hay mucha diferencia a tres caídas. Yo lo hice en Japón a una caída, a su estilo. Ahora lo voy a hacer a México, a mi estilo, y a tres caídas. Tenemos imágenes precisamente de lo que ha sido esta rivalidad en la Arena México, dos viernes consecutivos. Si no me equivoco, son dos viernes los que has ganado en contra de Nakamura. O sea, que bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre sabe la calidad de Nakamura y te programa frente a él. Porque sabe que tú eres el hombre que le puedes contrarrestar toda su fuerza y todos sus recursos. Pues si lo considero la empresa, yo creo que arriba, me entrego arriba del reel. He entregado con diferentes estilos. Me he notado a Golador, que es luchador aéreo. Luchadores agarridos como el es Nakamura. Luchadores completos como el es último guerrero. Yo creo que es la oportunidad de Nakamura. Ahí lo están viendo como es de agarrido y a su estilo. Obtener ese campeonato adaptando también a mi estilo. Y la opinión de Nakamura, de los últimos resultados que ha tenido en la México, que han sido derrotas en la Arena México. ¿Nakamura? ¿Qué pena de que lo han derrotado? ¿Qué pasa? 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 Bueno, la primera vez es la primera vez. La primera vez es la primera vez. Va a ser el viernes, pero les voy a demostrar la canción. Es que son duelos durísimos. A pesar de que llevaban relevos, se han conocido bien en las giras de Fantástica Manía. Y en las giras de Nakamura en México. Y eso creo que vuelve doblemente peligroso. Que se conozcan tan bien. Por eso puede adaptar una sorpresa. No, yo creo que él conoce el estilo. Conoce muchos estilos. Yo conozco el estilo de él, su estilo que es. Me he adaptado al estilo de él. Trado al estilo agarrido, como lo conoce él. Al estilo de golpes, patadas, colazos. Al estilo más agarrido, ¿no? Yo creo que esta va a ser una pelea muy fuerte porque pocos son los mexicanos que tienen ese estilo. El estilo japonés, el estilo que trae. Y yo creo que me siento completo. Y me estoy preparando y lo he enfrentado estos dos viernes pasados. Nos hemos enfrentado y le he ganado bien. Pero hoy es diferente, es mano a mano. A su preparación. Mi preparación, sin relevo, sin nada. Y entregarnos arriba del ring. ¿Es de los japoneses más fuertes que has enfrentado en las giras que has tenido oportunidad de estar allá? Sí, es uno de los más fuertes. O Kage tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Él tiene muchas ventajas de lo que es el golpeteo, patadas, todo eso. Es lo que saca un poco balance. Pero a prepararse y ya lo he enfrentado dos veces. Me ha tocado muchas veces en Japón en contra. Me ha tocado aquí también en contra. Y ya más o menos es su estilo. Y lo esperamos para este viernes. A enfrentarlo y obtener ese campeonato y entregarse arriba del ring. Porque ningún mexicano ha ganado este título intercontinental. Creo que MVP fue quien lo ganó primero y después... ¿MVP fue el primer campeón? Sí. MVP, Masato Tanaka y Hiroki Goto. Y luego me gané esto. Me entiendo a Goto. Y para Nakamura, que si nos puede platicar, ¿cuál es la diferencia entre el estilo de lucha libre mexicana y el estilo japonés? Y cuál considera mejor? No, por el… Por el… Por el… Por el… Nijon no por el gusto Y no. Mexicano por el estilo japonés no por el estilo japonés. ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es el lugar ideal? Y no, puede ser el lugar más importante en el mundo. Bueno, básicamente, Pro Wrestling, lucha libre, American Style, Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, la pelea, la pelea, la pelea, pero solo el ritmo, el tiempo del ritmo es un poco diferente. ¿Cuál sería mejor? Mitsu no Naka de Ichiban. No puedo decidir, solo quiero sentir todo. Solo quiero sentir todo lo que venga alrededor. Tienes la oportunidad de estar aquí tan joven en México, de aprender a estar con Tanahashi. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? Tuviste la oportunidad de estar en México muy joven acompañando a Tanahashi. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? No, no. En 2005, ¿verdad? En 2005, yo era joven, sin experiencia. Todo era nuevo para mí. Todo era nuevo para él. Es una buena experiencia para mí. Fue una buena experiencia para Nakamura. Perfecto, pues hacemos otra pausa y regresamos con otro recuerdo interesante de Héctor Garza y para las conclusiones de lo que será esta gran batalla por el Campeonato Intercontinental de Ninja Fan Pro Wrestling. Nakamura lo expone contra la sombra este viernes 31 de mayo, 8.30 de la noche en la Arena México. Ahí nos vemos. Sucedió así. Pues bueno, esto sucedió en la rebelión de los perros del mal en la Arena Afición. Campeonato nacional de peso completo. Tejano, Mesías, hijo del perro aguayo. Todos tenían la oportunidad de llevarse el título. Fue un 14 de febrero del 2012, hace un poco más de un año y una guerra impresionante la que se vivió en la Arena Afición. Primero, Héctor Garza quitó el camino en una eliminatoria a los que mencionaste, a Tejano, a Mesías, al perro y a Toscano. Y el ganador iba directamente contra X-Fly en una lucha que se tornó más violenta y que al final el querubín, bien recordado por todos nosotros, conquistó el campeonato nacional de peso completo para nunca perderlo. Pues es un gran recuerdo el pasado 14 de febrero. Y esto fue lo que señaló su hijo a través de las redes sociales. Sí, un mensaje, por supuesto, al pequeño Héctor y a su hermana, le mandamos un gran abrazo. Recuerdo este día cuando mi señor padre se coronó campeón completo del Consejo. Un día muy feliz para él y para mí. Le doy gracias a Dios por haberme dejado estar con él 12 años hermosos. Gracias por todo, papi. Consejos, regalos, ayuda, etc. Eres y siempre serás el mejor papá del mundo. Esto lo publicó el pequeño Héctor Solano. Hijo de Héctor Garza y que tantas veces lo encontramos en la Arena México, en la Arena Puebla, en la Arena Coliseo. Seguramente lo encontraste alguna vez. Sombra y un niño que estaba entrenando, ¿no? Sí, lo encontré en muchos lados. Desde niño lo vi como desde los 6 años. Desde los 6 años a los 12 ya estaba casi de mi tamaño. Siempre inquieto. Tengo mucho que no lo veo y le mando un gran saludo y un abrazo. Y fue histórico lo que sucedió también en la Arena Solidaridad, donde se juntaron independientes, luchadores de AAA y luchadores del Consejo, ¿no? Sí, fue algo sorprendente. Yo no supe de la función, pero me hubiera gustado estar en esa función. No me dieron esa invitación, pero estamos para servir. Y bueno, lo que se señala, ¿no? El campeonato nacional completo, pues ya nunca lo defendió. Y se lo quedó Héctor Garza a ver qué determina ahora la comisión de lucha libre. Supongo que una eliminatoria, ¿no, Sombra? Yo creo que sí, es lo más seguro. Ojalá involucren a todas las empresas. Sí, ojalá. Y recordando, ¿no? Todas las empresas que pudo visitar Héctor Garza. Pero bueno, Héctor Garza queda como campeón eterno de peso completo a nivel nacional. Y bueno, para Nakamura, ¿sabes a qué luchadores mexicanos admiran además de la Soma? ¿Quién es el mejor jugador? Que le ve mucho futuro, que tiene buena estructura, que para él ahorita es un hombre. ¿Y japoneses? Nihonjin, ¿no? Nihonjin. Okada. ¿Sabes Okada? Sí, Kazuchika Okada. Él estaba en México, en Toriumon. Él estuvo en México con la empresa Toriumon y él es muy joven, él es muy joven. 25, 25. ¿Pero leyendas, legends de México en Japón? ¿Qué, qué, qué? Ah no, ya, mukashino hito. Ah no, mukashino. Ah, mukashino hito. Ah. Mmm. So, uno de mis favoritos. So, Héctor Garza. ¿Los favoritos, Héctor Garza? Muy grande, pero... Sí. Sí. En Japón. Joven Liger. Liger. Liger, pero cuando estaba joven. Hoy, hoy. Pero... Y en tu caso Sombra, luchadores que hayas admirado, mexicanos o japoneses. ¿Y japoneses que te hayas tenido oportunidad de enfrentarte ya? Pues, la lucha japonesa no la veía mucho por la tele, muy difícil. Sí. O está más joven verla luchar. Siempre es muy difícil ver lucha japonesa. Sí, muy difícil. Ahorita ya más por el internet es más fácil verla. Hoy me gustan... Hay muchos estilos buenos. ¿Quién? Me gusta el estilo agarrido de Nakamura, me gusta el estilo agradable de Tanahashi. Hay muchos luchadores. Ahorita que son las estrellas ellos, pues, los considero y los admira, ¿no? Por el estilo diferente que tienen y el agrado que tienen al público. Oye, ¿el estilo de las sombras inspira en algún luchador mexicano también? Sí, pues, me gusta variarle. Me gusta tener un estilo completo. Ahorita me gusta ser agarrido, tener contrayaveo, tener cosas aéreas. Un estilo completo, ¿no? Para con quien me enfrente. Lo he enfrentado, como lo he dicho, con volador, que es un estilo aéreo. Me he enfrentado como con Nakamura, que es un estilo más agarrido. Con Liger, estilo variante, último guerrero, luchadores. Me gusta que la gente me consiga un luchador completo. No solamente que es del luchador que sabe volar y ya, o de los que solo sabe patear y ya. Claro. Y vaya que lo sabe de un procedente de una familia, como lo es el moro, como lo es el brillante. Y ahora, la sombra. Y para Nakamura, ¿cuánto tiempo va a permanecer en México? ¿Cuál es el día de hoy en el año pasado? ¿Cuál es el día de hoy en el año pasado? ¿Cuál es el día de hoy en el año pasado? Sí. Es el día de hoy en el año pasado. Ahora, yo me he llegado a un mes para volver. a Japón? Yo encantado ir a Japón, me encanta ir a Japón y me encanta el estilo. Ojalá sea pronto estar en Japón y a prepararse. Yo cuando no he hecho campeonato me paro al 100 y cuando voy a Japón también estoy preparando. Por cierto, en este momento Titán está compitiendo en New Japan Pro Wrestling, creo que lleva dos derrotas, dos descalabros, tal vez le haya afectado un poco la lesión que había estado fuera de combate un tiempo, pero en este momento se está llevando a cabo el torneo, que es el G1, no? No, el resto de Super Junior. Por último, Nakamura, algo que le quiera decir a la Sombra antes de su enfrentamiento esta viernes. ¿Qué es lo que hay que hacer en la Sombra? Si lo que hay, si lo que hay, no hay que crear un nuevo歴史. ¿Entonces? ¿Un nuevo歴史? Dice que él va a formar una nueva historia, que estés pendiente. ¿Y en tu caso Sombra, algo que le digas a Nakamura? Que no tenga compasión y que se entregue Riva al Rin y como lo va a ser yo y que sea el ganador, hay que entregarse al Riva al Rin y que muestre lo mejor de él y yo estaré lo mejor de mí. ¿Lo puedes decir? Ok. Sombra, un año muy bien. Sí. 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 Pero te enseño cómo deba doler. ¿La doler? Sí lo tenemos. Me va a enseñar cómo le va a doler. Mucho dolor el viernes. Pues bueno, muchísimas gracias Sombra y mucha suerte. Hasta ahí nos vemos el viernes. Vale la pena estar en la Arena México en la noche para ver este gran duelo. Mucha suerte Sombra. Muchas gracias. Los esperamos y... Nos vemos este viernes. Sombra contra Nakamura. Campeonato Intercontinental en la Arena México. Viene Hornet y va a dejar un mensaje ahí en el Facebook de Termina Caída. Hornet busca a Ricky Murray. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!